Ya sabes con lo que esto, te tiras el cabello y no dura nada, ¿verdad? Presentamos otro Straight de L'Oreal, nuestra primera línea de cuidado de cabello. La primera línea comienza a ficar un inicio perfecto antes de ver si ya está 48 horas. Todo esto es el Real, mi cabello luce brillante, perfecto. ¿Qué esperas para ver tanto? Esto es lo que dice. Nuevo Straight de L'Oreal Paris. Nuevo Straight de L'Oreal Paris. Nuevo Strike. ¡Gracias! 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 Para no saber nada me ha contado muchas cosas y si esto es que hay otro que seguiría los pasos de tu mujercita y el compañero 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 Gracias.